¡Hola gente! Estamos en un vídeo de Evano y Cucurucho, evidentemente, y estamos con Cucurucho Que se está agachando para olerme el culo Y bueno, estamos aquí en un club que hemos creado hace unos meses Que ni el canal estaba creado, ni yo ni tenía canal Pero bueno, este va a ser de... Para hacer algunas cosas, para contactar y todo eso Y vamos a cambiar el contenido a partir de ahora Va a ser de Contribals Exacto, no sé por qué, pero bueno, algo así Sí, he visto más divertido que lo que hacemos Es que lo que hacemos, pues... Exacto Y bueno, hasta aquí el vídeo Solo era para decirlo Y adiós